Bienvenidos, hermanos, sean todos y cada uno de ustedes en esta, su programa Palabra Viva. Estamos de nuevo, pues, en este tiempo muy maravilloso, compartiendo con ustedes. Mi nombre es Maynara Maya y hoy, pues, nos acompaña nuestra hermana Francis López. Gracias. Un saludo cordial, un abrazo fraterno, la paz del Señor en cada uno de sus hogares y qué bueno que ha abierto las puertas para que en este tiempo, en este corto tiempo, podamos compartir la Palabra Viva y que hoy sea, pues, un mensaje de que nos podamos conectar todos y sentirnos identificados con la Palabra de Dios y con lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Saludos, hermano Maynor. Muchas gracias, hermana Francis, pues, compartiendo con ustedes este tema muy maravilloso que vamos a tener, un tema, un tiempo de vivencia, algunas lecciones de vida y, pues, muchos testimonios que estaremos compartiendo con ustedes. Antes de iniciar, pues, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, en esta tarde maravillosa la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestra hermana Francis y con cada uno de nuestros hermanos que hoy, pues, están acompañándonos conectados a través del canal y a través de los medios digitales. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos y queremos encomendarnos en tus manos todos, Señor, para que todo lo que hoy vamos a hacer, pues, sea esa bendición tuya, Señor, llegando a nuestras vidas. Te agradecemos, mi Dios, por tu amor, por tu compañía y, sobre todo, porque en esta tarde hablaremos de las grandes maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos compartir con cada uno de nuestros hermanos este tiempo hermoso, Señor, y permite que puedan ellos, pues, recibir en sus corazones con alegría y gozo, Señor, cada palabra que aquí se va a dar. Quedamos contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, nos lo dejamos con nuestra hermana, Francis. Bien, y hoy va a ser una palabra compartida, ¿verdad? Nuestro hermano Maynor también lo vamos a hacer juntos, porque es un tema, como él decía, de vivencia, de experiencias, ¿verdad? Lecciones de vida. Nosotros, a través de nuestra vida, pues, hemos tenido un recorrido para algunos más largos que otros, ¿verdad? Otros más cortos. Pero en ese transcurrir del tiempo han pasado muchas cosas en nuestra vida que nos han dejado experiencias, experiencias positivas, otras experiencias negativas. Ayer el hermano nos comentaba de cómo hemos aprovechado nosotros el tiempo. O sea, decía él, al tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, ¿cómo hemos aprovechado nosotros el tiempo? ¿Cómo hemos aprovechado cada minuto que Dios nos lo ha concedido? Y si miramos para atrás, muchos podríamos decir, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Miramos para atrás y tengo esta edad y ni cuenta me he dado. Yo me siento joven todavía, ¿verdad? Y pensando que a través de cada uno de los meses, días, años que hemos ido viviendo, Dios ha estado en medio, Dios ha estado con nosotros, el Señor nos ha acompañado. Y en ese trayecto de vida nos hemos encontrado con un Dios que está vivo, que está en medio de nosotros y que nos ha dejado lecciones de vida, que hoy también podríamos decirlo como un sinónimo testimonios de vida. Entonces, grande es el Señor y en esta tarde queremos pues darle la alabanza al Señor, ¿verdad? El que está en medio de nosotros a través de estas lecciones de vida. En el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 39, dice así. Esta lectura, esta cita bíblica nos habla de un hombre que fue sanado por Jesús, no solamente fue sanado, fue liberado, ¿verdad? De un demonio que él tenía. Entonces, este hombre fue liberado y sanado por Jesús. Y él quedó tan agradecido con Jesús que quiso unirse al grupo de Jesús e irse con él en misión. Pero Jesús le da otro tipo de misión y Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, nosotros en esta tarde queremos compartir brevemente cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros y seguramente no tengo duda que en usted también el Señor ha hecho cosas grandes. A veces las dejamos de lado, a veces no nos percatamos, pero el Señor está orando en las pequeñas cosas que nos van aconteciendo a nosotros a diario. En los ejercicios de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales que se hacen, hay una clave que él siempre menciona y es el de ser agradecidos. Ser hombres, mujeres agradecidos con todo lo que Dios nos da. Ser agradecidos por todo lo que pasa en nuestra vida. En Romanos 8.28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman a quien él ha escogido y llamado. Hemos sido nosotros agradecidos. Ahora póngase a pensar un momento, que nosotros recibimos más de lo que damos. Nosotros siempre hemos recibido más de lo que hemos dado, de lo que hemos compartido. ¿Qué ha hecho el Señor a lo largo de su vida? ¿Qué ha ido trabajando el Señor? ¿Qué regalos le ha dado el Señor? ¿Qué bendiciones le ha dado el Señor a lo largo de su vida? Y específicamente en este tiempo que hemos estado guardados y encerrados, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Por qué le debemos dar gracias nosotros a Él? Esa lección de vida es ser agradecidos con el Señor. En lo material, en lo espiritual, tenemos un techo, tenemos alimento diario, tenemos ropa que ponernos, tenemos una cama, tenemos una almohada que nos gusta y nos encanta, tenemos juguetes, tenemos libros, tenemos el televisor. O sea, todo lo material que pueda haber a nuestro alrededor, hemos dado gracias por todo eso. El aire que estamos respirando, las plantas que están a nuestro alrededor, son cosas y regalos del Señor para cada uno de nosotros. Y mire que el Señor nos va sorprendiendo todos los días con detalles. Yo siempre uso una palabra y mis hermanos saben que yo digo, yo me dejo sorprender por el Señor. Y yo le invito a usted hoy, déjese sorprender por el Señor. Y en esas sorpresas que el Señor nos da, es cuando nosotros podemos testificar que Él está presente en cada uno de los detalles de nuestra vida. Esos detalles, hermanos, yo esta semana precisamente he tenido esa experiencia de recibir llamadas telefónicas de hermanos que hace mucho tiempo no veo. Hace mucho tiempo no veo. Y que de repente me llaman y me preguntan, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Estamos orando unos por otros. Y yo me he quedado sorprendida porque digo yo, es la voz de Jesús a través de ese hermano que me está llamando. Y yo puedo dar fe de eso porque ¿quién se acordó de mí? Jesús en el pensamiento de este hermano o de esta hermana que hace la llamada, que manda un mensaje y que me da ánimo y esperanza y me dice, estamos orando unos por otros. En esta situación tan compleja en la que estamos. Esos son los detalles que el Señor tiene con nosotros. Esos son los detalles en el que el Señor nos ha ido sorprendiendo. No nos ha faltado a muchos, ¿verdad? A la mayoría, a pesar de todo el alimento diario. Hemos tenido, mi papá decía una frase con que tengamos, dice, arrocitos, frijoles y tortillas, estamos hechos. Entonces, tener, ¿verdad? Para poder compartir también. Eso es tan importante. Dios nos da, pero yo también tengo que compartir. A nivel personal, hace unos 11 meses yo tuve una parálisis facial. Todavía tengo rasgos, ¿verdad? De que tuve esa parálisis. Y fue un momento tan crítico y tan difícil, ¿verdad? A nivel personal, porque no soy una mujer que me enfermo con facilidad. Y me tocó, ¿verdad? Me enfermé. Y estaba iniciando en un nuevo trabajo. Estaba iniciando en la misma semana que inicié un nuevo trabajo, me enfermé. Y eso implicaba, pues, un retiro de trabajar, ¿verdad? Bien, una situación bien difícil. Pero la providencia de Dios no faltó. La providencia de Dios estuvo ahí en medio de esa situación para poder hacer todas las terapias que se deben hacer a nivel privado. Y para pagar todos estos gastos, pues, miren que Dios fue providente y abrió puertas de una manera inesperada para mí. Entonces, y pude salir de toda esa situación, ¿verdad? De las terapias que las tuve que cortar por la cuestión de la pandemia. Pero Dios estuvo presente y no faltó nada, ¿verdad? No faltó nada en ese momento. Entonces, Dios está con nosotros en cada momento y en cada instante y nos acompaña siempre. En mi familia han habido momentos tan especiales en el que el Señor Jesús, como dice su palabra, que Él sigue sanando y Jesús está vivo en medio de nosotros y sigue sanando. Mi papá, en un Jueves Santo, hace muchos años, el Señor, él tenía una pelotita químil, y lo llaman de la parroquia para que vaya a servir el Jueves Santo y le hacen el lavatorio de pies. Y dice que el Padre les dijo en ese momento, pongan todas sus intenciones después de haber hecho el lavatorio de pies. Y mi papá se fue a postrar ante el Santísimo. Y en el Santísimo dice que Él empezó a pedir por todos menos por Él. Él se regresó a la casa y el siguiente día mi mamá le dice, ¿y dónde está la pelota que tenías acá? Porque era ya para operarlo, porque Él ya no podía ni cerrar la mano, ¿verdad? Por lo que tenía acá. Ya le molestaba los músculos. Y entonces se da cuenta que ya no tenía nada. Y el siguiente día y el siguiente día y nunca más volvió a aparecer. Hermanos y hermanas, Jesús está vivo y sigue moviéndose en medio de nosotros y sigue regalándonos los detalles grandes que Él tiene para nosotros. Así es que, hermano Maynor, también tiene algo hermoso que compartir con nosotros, ¿verdad? Encienda el micrófono, mi hermano. Realmente, claro que sí. Realmente, Él ha sido muy bueno conmigo, con mi familia. Y está ese texto en el Salmo, ¿verdad? ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? Llamándome, pues, desde mis 14 años, ¿verdad? A su presencia. Y comenzando a trabajar conmigo, ¿verdad? En todas las áreas de mi vida. En la iglesia conocí a mi amiga en ese tiempo, después mi novia, ahora mi esposa, desde aquel tiempo de la juventud. Y en este tiempo de pandemia, un proceso ya de varios años de estar trabajando el Señor conmigo. Y en este tiempo de pandemia, pues, ha sido la oportunidad de podernos acercar nosotros aún más a Dios. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, nosotros tenemos una empresa con mi esposa. Y, claro, al cerrar todo, ¿verdad? Primero la preocupación, no pensando en ningún momento de cómo vamos a hacer para suspender a los muchachos. Sino al contrario, cómo vamos a hacer para poder, que el Señor nos pueda proveer, para poder dar a esas familias, como a nosotros, el sustento diario. Fue una preocupación bastante, bastante complicada. Todas nuestras empresas a las que nosotros le proveemos servicios cerraron, ¿verdad? Y, pues, todo mundo en el aire. Gracias al Señor, Él ha sido providente hasta este momento. Él ha ido permitiendo que algunas empresas comiencen a abrir, ¿verdad? Desde el momento que comenzó pandemia, un tiempo después que empezaron a abrir empresas de consumo masivo, por ejemplo, de alimentos que eran parte de nuestros clientes, y empezaron a abrir estas empresas. Entonces, aquella preocupación, nosotros le dijimos, Señor, pues quedamos en tus manos. Tú eres el que sabe cómo vas a obrar en esta parte. Y nosotros, pues, solo nos queda confiar en ti. Y la preocupación humana de cómo proveer, ¿verdad?, a todas estas familias. Y, mire, le puedo decir para la gloria de Dios, y no me canso de decirlo, no tengo la forma de pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho. Hasta el momento, ni a las familias de nuestros, de las personas que trabajan con nosotros, ni a nosotros nos ha faltado nada. Dios ha sido proveedor. Hace poco tuvimos la llamada, ¿verdad?, de que uno de mis hermanos de sangre salió positivo COVID. Nos preocupamos mucho. Y más la preocupación era que mi mamá iba a cuidarle los niños a él mientras él salía a trabajar. Y, pues, mi mamá ya es una persona ya de arriba de los 60 años, ¿verdad?, con problemas de tiroides y otras cosas. Y nos preocupó mucho, fíjense, y gracias al Señor, pues, los pusimos en las cadenas de oraciones de las comunidades. Pedimos oración por ellos y luego, después de una semana, mandamos nuevamente a hacerle el examen a mi mamá y a mi hermano. Y para la gloria de Dios, los dos salieron negativos. Mi hermano, que había salido positivo, salió negativo en esta segunda parte. Y mi mamá, pues, también salió negativa. Entonces, todo es, queridos hermanos, el confiar en el Señor realmente si nosotros no disponemos a Él, ponemos todas nuestras intenciones en sus pies y nos dejamos llevar por Él, Él siempre nos responde. Y si sea que sale positivo o sea que no, Él siempre tiene una respuesta, aun cuando estemos nosotros viendo o esperando lo peor, ¿verdad? Pero si confiamos en el Señor, el Señor todo lo hace, todo lo permite y todo sabe el porqué de las cosas. Le agradecemos, pues, a Dios todo ese bien que nos ha hecho. Una gran lección de vida, ¿verdad? Ser agradecidos con el Señor. El hermano decía, ¿cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? Si nosotros nos pusiéramos a enumerar todas las cosas grandes que el Señor ha hecho. Así como en esta lectura, vuélvete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti, le dijo Jesús a este hombre. Hermanos, tenemos que animar a otros, dar esperanza a otros, porque el Señor sigue moviéndose en medio de nosotros, aun en este proceso de crisis en los que estamos. Jesús sigue moviéndose y Él está tocando, está moviendo corazones, está moviendo a personas a actuar, ¿verdad? A dar, a darse. Hay una familia en San Pedro Sula que me dio permiso para que yo cuente las vivencias que ellos han tenido en esta temporada de pandemia, ¿verdad? Una familia de cuatro personas en las cuales quedaron sin trabajo todos, ¿verdad? En esta pandemia. Quedaron sin trabajo todos, estuvieron en ese proceso, ¿verdad? De habituarse, de ahorrar lo más que se pudiera, ¿verdad? Y seguir insistiendo en buscar otras opciones de trabajo para que el Señor proveyera para la casa, para la familia. En ese proceso, los cuatro miembros de esta familia se enferman de COVID. Usted se imagina, sin trabajo y de paso enfermos todos, ¿verdad? Unos con síntomas, otros sin síntomas. Se han enfermado todos y me comentaba la mamá de esta, la madre de esta familia, ¿verdad? Cómo el Señor ha estado con ellos acompañándolos y de qué manera. Muchas personas se acercaron a ellos dándoles las provisiones para la alimentación. O sea, llamadas telefónicas, ¿qué ocupan? Y se los llevo. Ando en el súper, les estoy comprando algo y se los iban a dejar a su casa. Y me decía ella, no sé de dónde. O sea, la gente de por sí, personas conocidas, familiares, amigos de la iglesia, ¿verdad? Que el Señor les ponía en su corazón a ayudarles y les mandó ayuda. Y me decía ella, algo tan especial, cuando se enfermaron los cuatro, ¿verdad? Fueron a buscar tratamiento público, pero no pudieron ser atendidos. Entonces tuvieron la opción de buscar una clínica católica privada, ¿verdad? Acá en una de las parroquias de San Pedro Sula. Pero había que comprar los medicamentos y era para los cuatro, ¿verdad? Entonces hubieron personas generosas que le dijeron, hermana, nosotros vamos a cubrirle los gastos de esos medicamentos. Y se cubrieron los gastos de las cuatro personas. Entonces ella decía, ¿cómo no voy a estar yo agradecida con mi Señor y con mi Dios por esta respuesta, por esta forma, estos detalles que el Señor tiene conmigo? Y no les ha faltado alimento, ya se recuperaron, gracias a Dios están ya recuperados, ¿verdad? Ya están bien. Las dos muchachas están trabajando, ya lograron conseguir este trabajo desde casa, ¿verdad? Y están trabajando. Mire cómo el Señor abre las puertas, pero hay que confiar en Él. Hay que proclamar la grandeza del Señor. Hay que darle gracias todos los días por lo que Él hace. Porque el Señor no se queda con nada. Y algo bien particular que esta hermana me comentaba es, de lo poco que nosotros tenemos, decidimos y empezamos a preguntar quién de mi comunidad ocupaba alimentos, quién ocupa medicinas. Y ellos comparten de eso mismo que han recibido, lo comparten y lo dan. El Señor no se queda con nada, ¿verdad? Cuando recibimos el ciento por uno, cuando uno da de corazón al que está necesitando. Así es que creo que esa es una lección que hemos aprendido a través de la vida, y yo sé que mi hermano Maynor lo sabe también, que la medida en que uno da y se despoja, al momento le regresa, ¿verdad? Así es que le queda de tarea, mi hermano, hacer una lista de esas bendiciones que usted ha recibido en el Señor. Una lista hoy en la noche, cuántas bendiciones he recibido del Señor, y dele gracias por ellas. Gracias. Claro que sí, hermana Francis, realmente que no podemos agradecerle al Señor. Él siempre nos va a devolver el ciento por uno, y siempre va a ser Él quien nos está dando más que de lo que nosotros podamos darle a las demás personas. Así que están todos invitados a seguir reflexionando en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, pues, en cada una de nuestras familias, que podemos numerarlas y numerarlas y numerarlas. Y si usted todavía no ha visto esa presencia de Dios en su vida, queremos invitarle a que abra también su corazón y que confíe en Él, porque Él jamás nos va a dejar avergonzados. Así que, hermano querido, pues, quedamos en este tiempo maravilloso en sus manos. Queremos también seguir los invitando a que sigan sintonizando, pues, todos estos medios, ¿verdad? Todo lo que es a través de su IAPA Medio, ¿verdad? Todos estos programas, para que usted pueda seguirse alimentando, ¿verdad? Y queremos despedirnos, pues, saludando a nuestra Madre Santísima, diciendo todo junto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga y que sigan teniendo, pues, un maravilloso día. Bendiciones.